Y báilale primo Cuando voy al baile Bienvenido estoy Me pongo mis tenis A bailar yo voy Pero que mi novia No quiere bailar Y con sus amigas Empiezo a rumbear Le agarra el coraje Y me grita a mi Luego me hace un pancho Yo le canto así Tóxica, tóxica, tóxica Eres novia tóxica 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 Tóxica, tóxica, tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Cuando voy al baile Bienvenido estoy Me pongo mis tenis A bailar yo voy Pero que mi novia No quiere bailar Y con sus amigas Empiezo a rumbear Le agarra el coraje Y me grita a mi Luego me hace un pancho Yo le canto así Tóxica, tóxica, tóxica Eres novia tóxica 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 Tóxica, tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica ¡Suscríbete al canal!